Así que tienes un amigo que está con dos chicas. Correcto. La verdad es que les va genial. Son los tres super felices. Por eso te digo que deberías confiar más en eso. En la liberación del amor. Hola. Hola. Perdona por el retraso, es que tenía un antojo para compartir. Bueno, está bien. ¿Entras? ¿No abres? Sí, sí. Es que no, espero a nadie. ¿Y? ¿Sí? Realmente me pillas en muy mal momento. ¿No me lo puedes traer otro día? Vale, 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 vale. Pero bajo yo. Tengo que bajar a por una cosa. Lo siento, ya sabes dónde está el dormitorio. ¿Me esperas allí? Sí, claro. Allí te espero. Vale. Eso es que. Dejar un ventanal totalmente abierto a quién eres realmente. Yo solamente pensaba en besarte. Perdona por hacerte esperar. Oportunamente hoy han decidido devolverme unas cosas. Sin problema. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. Se me pasa rápido. Viendo una buena peli. ¿Has visto Martín H? No. Perfecto, porque yo tampoco la tengo muy pendiente. Y no es lo único pendiente que tienes en estos momentos. Porque esa caja... O sea, que me quieres decir que si dos personas están juntas durante mucho tiempo ya no se pueden sentir atraídas por nadie ni querer a alguien. O sea, eso ya no se puede. Mira, como no vamos a estar de acuerdo. Prefiero dejar la conversación aquí. ¿Lo oyes? Sí, te lo oigo, sí. Es mi vecino que lo da todo. Menú de artista. Bueno, te voy a dar dos opciones. Opción número uno. Seguimos bebiendo y les decimos a estos que se vengan. Y opción número dos. Seguimos bebiendo. Siempre bebiendo. Y parecía tonta cuando la compré. Y escucha, seguimos bebiendo y después vamos a buscarles. Elijo la opción tres. Yo no he hablado de ninguna opción tres. Pero puede haber opción tres. ¿Qué es? ¿Cuánto tiempo llevas sin acostarte con un hombre? No lo sé. ¿Y tú? 23 años. Seguro que te gano. ¿Por qué me preguntas esto? No sé. ¿Hace tiempo que me pregunto sobre tu bisexualidad? Yo te puedo hablar sobre mi bisexualidad, pero si quieres podemos hablar sobre tu heterosexualidad. A ver, es que desde que te conozco solo te he visto con chicas. ¡Qué casualidad! Porque a mí me pasa exactamente lo mismo contigo. Ya, pero porque soy hetero. Bueno, pues muy bien. Mira, como sigas así vas a pasar la frontera del chico majo al machirulo. ¿Sabes que machirulo significa realmente macho alfa? ¿Y sabes que hoy en día se utiliza como una carga irónica para llamarte cavernicola? Para. No vayas por ahí. Carlos, si te gusto, lo puedes decir tranquilamente y no hacer toda esta cosa tan incómoda. Me gustas. Estoy segura que si ahora mismo te atocase, te romperías en diminutos trozos de furia y pena. ¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar a nostálgitos es un verso. ¿Cómo te explico que el amor no existe y que solo estamos empezando el leve ciclo del enamoramiento? Ten cuidado. Estoy muy cerca. Me gustas. Apenas sabes nada de mí. Ni tú de mí. No sabes ni dónde vivo. Bueno, sé que te gustan los KitKat y que a mí no. Haré que cambies de opinión. Pues yo voy a conseguir que no solo te gusten los relatos cortos, que también hay historias largas que nos pueden cambiar en solo un instante. Y de repente, huele a verano. ¿Me dejas que te diga una cosa antes de fastidiar más nuestra relación? Ajá. Tienes unos ojos que apelan a lo esencial. Y con esto se supone que tengo que caer en tus brazos. Sí. Retiro lo de mal cirulo. Eres un cus. Gracias. No, 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 no. Me voy a ver aquí jugando los dos. La otra noche no te importa. Que da igual, si no la quiero sentir todo. Adiós. Adiós. ¿Qué era así? Aún recuerdo el brillo de tu mirada Cómo se ahogaba ¿Me puedo quedar a dormir? Me gustaría tener una cita de verdad contigo Me parece muy bonito Y me pareces muy buen chico ¿Pero? Me acabo de dar cuenta de que no soy bisexual De que llevo muchos años diciendo eso Por no afrontar otra realidad Me gustan tanto las mujeres Que mientras lo hacíamos Solo podía pensar que eras una tía Joder, estupendo Ahora te he convertido en tortillera Carlos, soy lesbiana, fin Y ahora te calmas, te lias un cigarro Y lo celebramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!